LG Music, The Old School Beat Music, producción auditiva Y porque la experiencia es la que cuenta Escuchas ritmo y sabor mix Volumen 1, en manos de Herrera DJ Si me dejas no vales No quieres mirar, no quieres hablar Si me dejas no vales No quieres mirar, no quieres mirar Hasta morir Si me dejas no vales No quieres mirar, no quieres mirar No quieres mirar, no quieres mirar El G Music, The Old School Es imposible vivir sin La soledad me mata poco a poco Si me dejas no vales Si me dejas no vales Si me dejas no vales Gana Gana Ritmo y sabor mix Volumen 1 La maleta en la cama Si me dejas no vales Que parece muy caro El precio Que me dejas no vales Estoy bebiendo Estoy bebiendo por esa mujer Me abandono Me abandono Y destrozo Mi corazón Mi corazón Si me dejas no vales Que ella se fue Me abandono Y destrozo Mi corazón Tengo Tengo El G Music, The Old School La Fiz Combo, The Digital Para Contratos Llámanos al 25062-9142 Y al 7388-7471 Eres mi amor Cuanto yo te quiero Una muchachita Como es mi niña Yo te respeto Y tu eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Sin corazón Para que se enterro Subete La máquina Subete La máquina Porque eres mi bella, yo te quiero y toda sudita Porque eres mi bella, te doy mi cariño Porque eres mi bella, yo te quiero y toda sudita Porque eres mi bella, yo te doy mi amor Porque eres mi bella, yo te quiero y toda sudita Porque eres mi bella Con la música que a ti te gusta Herrerao DJ Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella Yo que tanto la quería Y lavaba tanto Y ahora solo me dejó Y ahora solo me dejó Yo que tanto la quería Y lavaba tanto Y ahora solo me dejó Llorándome llanto Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, tú no debes llorar por ella Cuando tú vas a llorar Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe querer Cuando tú vas a llorar Rogándole a una mujer Que te rompe el corazón Y que no sabe querer Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Como dice Sao, Sao, lo que no conviene se ve todo Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Cómo no voy a llorar, robándole a una mujer Que me rompe el corazón y que no sabe querer Cómo no voy a llorar, robándole a una mujer Que me rompe el corazón y que no sabe querer Tú no debes llorar, no, tú no debes llorar por ella Como dice Sao, Sao, lo que no conviene se ve todo Cómo no voy a llorar, no, tú no debes llorar por ella Parque acuático y al restaurante, el caminante Oye mamacita, sigue el mamba Machata, machata, machata Vamos, vamos, vamos Vamos No puedo ser, buscando por esa mujer Tengo otra vida, tengo otra vida de ella No puedo ser, buscando por esa mujer Tengo otra vida, tengo otra vida de ella La tristeza me consume, me centriza el corazón Se en ella mi cariño, se burlo de mi amor De noche la soledad, convierte en llanto mis horas Sabiendo que la baba, su piedad me abandonó Me duele seguir sufriendo, por culpa de su querer Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? Si le hizo daño mi vida, ¿por qué la recordaré? No puedo ser, buscando por esa mujer Tengo otra vida, tengo otra vida de ella No puedo ser, buscando por esa mujer Tengo otra vida, tengo otra vida de ella Sabiendo que te quería, te burlaste de mi amor Me traicionaste con otro, pero pagaste el flor El aroma de su piel, descansa en mi habitación Haré volar tus recuerdos, lejos de mi corazón Haré volar tus recuerdos, lejos de mi corazón ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Si cuando un amor se muere, nace otro en su lugar No puedo ser, yo quedo por esa mujer Tengo calidad, tengo calidad de ella Que sufriendo por ella Hombre, no Oye mamacita Una gente pa' mi mamita Y ha volado y cambiado mami LAXUS DISCO MOVIL, LA DISCO MOVIL DIGITAL Rosario, que lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te pedí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mis noches yo te sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Tengo en la noche en pedazos LaXUS DISCO MOVIL, LA DISCO MOVIL DIGITAL Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste No hago más nada que extrañar mi corazón Tengo en la noche en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tengo en la noche en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Tengo en la noche en pedazos Ya no aguantes la pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su volo Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cedó Desde que me dejaste No hago más nada que estrellarte el corazón Me cuelgarte en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Me cuelgarte en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no soñaba si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo Ser tu amigo en las noches de frío Desde que me dejaste en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena ¡Ay! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡La bailadora! ¡A la pista! ¡A la pista! ¡Todos! ¡Entran! ¡Go! Ritmo y Sabor Mix ¡Llegó! ¡Llegó! La cintura ¡Llegó! 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 ¡Llegó!